Música Buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, pero que estáis bastante bien y vamos a aumentar el capítulo número 8 ya de nuestro querido Idoly Player 2.0 alias Selection Project, en fin ¿Qué va a ser el último capítulo? Aparte de, bueno, contar más parte de la historia de Nesakia y Susune Bueno, cuenta lo del corazón y todo esto, todo esto es cuando justo sale corriendo Se queda ahí triste, empieza a llover, porque todo momento triste tiene que llover Because yes, empieza a llover, llegan todas, la atapan a Susune Le piden perdón a Susune por esta situación, que ella no tiene que disculpar, es culpa nuestra No sé qué, Susune echa culpa porque no tenía que ocultarlo ni nada No sé por qué, o sea, pide perdón por ocultarlo y por sentir vergüenza de la cicatriz que tiene en el esto Y no viví la vida de la persona que le dio la donante Que aquí nos cuenta de historia, Susune, de que de pequeña pensaba que esa persona le había dado el esto Y que la pasa a esa persona, que no sé qué Pero sus padres le explican que es donante de órgano, no sé qué, no sé cuál Bueno, el caso Susune es Tassad, Susune es Tassad, vale, manda Susune es Tassad Tassad, Susune, ¿qué crees que hagamos? Tassad, no sé qué Después vemos un momento con Ren ahí hablando Se la lleva a hablar Empieza a hablar de no sé qué, de donantes, de no sé qué Porque aquí esto, lo coge la cosa, la información de lo de los donantes, ¿por qué? Porque después va a ser importante en unos capítulos En fin, bueno, unos capítulos, el mismo capítulo pero más adelante el capítulo En fin, llegan todas las chicas a la casa y todos siguen discutiendo Susune no va a los entrenamientos, ni a bailes de práctica, ni nada Lo cual aquí Panda está, vendido, ¿qué le estaba pasando? No sé qué, ¿qué le estaba pasando a Susune? ¿Será la primera en dejar la casa? Pues... pues eso Fue muy brutal, la verdad Porque estaba diciendo un montón de cosas, no sé qué, no sé cuánto ¿Qué pasa todo esto? Pues que nuestra querida Mascota Panda Le encuentran tomando y ve que está tomando no sé qué Esto y bueno, en fin Piensa que es un vato Y yo sigo pensando que es un vato, pero no lo sé En fin, ¿qué pasa? Que se acaba bebiendo ahí con la... Con la casera Y acaba diciendo Junchan Y las chicas se dan cuenta Están todas ahí, están atentas No lo dice ni Mu Así, ni Mu Ni Ben y empieza a ver que está bebiendo No sé qué, no sé cuánto Todas se quedan sorprendidas Pero bueno, acá descubriendo Nagisa empieza a buscar como buena mami-chan albina que es Empieza a buscar información y dice Junchan, Junchan Y empieza a buscar y encontró la canción de Junchan Y la foto y todo Lo cual, a ver si sale la foto Pero encontramos el aspecto de Jun Que es esta Un momento, tío, cuando le era acá No, no, pero Luego hablas de Susu Ahora hablamos de la Susu Eso es lo de Jun Y pues nada La acaban contando Todas ahí Después Hiromi Y quien fue Yuta bien jodida Es como empieza a cantar la canción Pa' joder a Junchan Pero bueno Jun está bebiendo O sea, sumergiéndose en el mundo Llamado alcohol Porque también, obviamente Aquí las chicas escuchan De que Siente pena Jun Porque Su trabajo también es duro De Susune O sea, lo que está haciendo Susune Lo que está bebiendo Susune Y le duele a Jun Decir esto Porque es cosa del trabajo Y todas estas cosas Que hay que improvisar Y meter salsa Que la gente esté en plan de Wow, es como el típico Superviviente Que metes caldeo Salseo así de golpe Pues igual Dicen que hay que meter salseo Bueno, cosas así Súper interesantes Para que la gente No se vaya Y siga ahí pendiente De lo que pasa Por eso Siente mucha pena Jun Pero bueno Aquí es cuando Se va Jun Que le joden Y todo A pobre Jun Y nada La casera dice Que es fan de Jun Y todo esto En fin Que la apoya La casera Jun Ahora el caso Nuestra querida Nuestra querida Va a hablar con Susu Sobre esto En el señal de la carta Durante De oro Le dice Que si a mí me pasara algo Yo quiero que esa persona Que tenga mis órganos Que disfrute Y que se divierta Que pase bien la vida O mandarle más valor A Susu Y no esté triste Ni nada Y pues nada Ahí dice Tom Aquí te dejo la carta Para que la envíes A la familia Que te dio los órganos En este caso te dio el corazón Lo envió Esa carta va a ser importante Ya lo digo yo Esa carta va a ser importante En fin Pues nada Susu se va a su habitación Sigue triste Ya faltan dos días O tres creo que Dijeron que Para que acabase La segunda ronda Y pues nada Los votos seguían así Nadie había llegado A los 50.000 todavía ¿Y qué pasa? Susu recibió una carta Susu recibió una carta De una niña fanática suya Que Dice Que está sufriendo lo mismo Que está triste Que le duele Que está con mucha enfermedad Pero escucharla a ella Y verla a ella en el escenario Le hace sentir mejor La alega en el corazón Eso es lo que vimos de Susu Triste en ese momento ¿Vale? Y eso hace que Animara A Susu mucho A Susu No es a Susu No es a otra Susu Porque encima La que le envía la carta También se llama Susu ¿Vale? Y Y pues nada Fue muy bonito Esta parte La verdad Se pone a llorar A Susu Y todo se emociona Y pues nada A buscar a las chicas La caba Pide a las chicas ¿Ves? ¿Qué le pasó a esa persona? Que le doy en el corazón Es lo que le dije a Susu Y es que es cuando dice Así que lo siento Muchísimo Fue muy egoísta Esto es la disculpa Que nos da a Susune Y claro Aquí Elena dice No hace falta disculparte Estamos esperando Aquí todas las chicas Esperándola Feliz A Susune Le eligen la ropa Que el bañador Uff Que del MV Fue Riquísimo Es pa' verlo 20.000 millones de veces La ropa de las chicas Yo de verdad Te lo juro Es que ha sido brutal Pero bueno Empiezan a ensayar Practicar Llega el día Concurso Aquí nos dice Panda Que nadie ha llegado A 50.000 Y pues nada El baile fue brutal Y la canción Fue de menos A más Es que me encantó La canción La ropa El MV La animación El baile El movimiento Todo Todo Estaba brutal Me gustó el modelo De las chicas Todo Todo Sin palabra Sin palabra Es que No se ve aquí Pero si veis Cada Plano de cada una Porque se veía Fue brutal Fue brutal Que por cierto Esta es la nueva portada Que yo lo he dicho ya Pero parece la portada De 22.7 O sea literalmente No va en broma Parece 22.7 La ropa de Uy No he puesto bien La ropa de Me saldrá La ropa de De Quinto disco Que siempre se me olvidó El nombre Yo os lo juro No me acuerdo Nunca del quinto nombre No El quinto no era El sexto Tuto Esa Esa No se como se llamaba Pero era el sexto O sea Es que es casi igual Es que Donde esta El baile Yo vi uno Encima lo he visto Esta mañana No tío Yo quiero ver el MV No sale el MV Así sale tío Lo que pasa es que no quiere Porque estoy delante Mira aquí está O sea Es casi La misma ropa Decidme que no es la misma ropa Porque es que es casi Bueno De hecho puedo hacerlo aquí Mira PJS La portada inicial sale Es que Comparo la ropa de aquí Del sexto disco Y la comparo con esta Es que son Casi iguales Es que hay diferencia Un poco Una gran diferencia En algunas cosas En la falda En el largo de la falda En algunos colores Que no son iguales Pero es que en sí El modelo parece casi igual Lo cual dije Ya está Ya hay modelo de dibujo Mirad el modelo de las chicas En la nueva portada Y mirad el de 22-7 Es que son O sea El color por color sí Pero por forma ya no es igual Pero es que me gustó Esa partida Me gustó Me recordó 22-7 O sea En el momento que vi Dije 22-7 Aquí está el momento del baile De todas Es que es brutal Encima te ponen los primeros planos Que te cagas Primero te ponen En modo chill todas En modo casa Y después te ponen En un momento de todas En bikini Es que es brutal Yo se lo digo Me gustó el modelo De Nagisa De Nagisa En modo Otra vez con las gafas En modo chill Todas en modo chill Está brutalísima Pero es que me pone Este modelo Qué mita Encima es una religión De este bikini Que me gusta mucho Bueno Repito Aquí lleva Trencitas Lo dije ya en directo Pero bueno Me lo guardé para ahora Ya trencitas Trencitas Frente Y vea una coleta lateral De trenza Que me gustó Pero bueno Lleva en los dos lados La una se ha puesto para adelante Y la otra se lleva para atrás Y esta es una trenza larga Trenzas largas Aquí es trenzas cortas Luego Uta O sea Uta está aquí ¿Vale? Perdón Uta Bueno Uta se quedó igualita La que me encantó Fue Au Au Se hizo un puto Cambio brutal Se puso dos coletitas De frente Le quedó monísimo Y te lo ponen En la portada del vídeo Brutal Luego Xiori también Xiori Le han puesto Una coletaza Que me recordó Al momento De Uta En la canción De Gas Caps Que hicieron De rock De bandolí 2.0 Cuando se puso la coleta Igualito me recordó Dije Brutal Bueno Hinomi siempre mostrando ternura Por cierto El bikini de todas No he comentado Pero hermosísimos Luego Nagisa Nagisa Está diosa Nagisa Está diosa Aquí Bueno Este Mako yamako La mama La mama está brutal Mama Se pone una coleta Caballo Mamamísima Mamamísima Y luego ya Pues ya Nos toca Pues nos toca Potencial de muestra Ahí Pero también Con la coletita así Chiquitita de lado Nah Brutal Brutal Es que el baile Es que es para escuchar Lo estáis viendo Si lo estáis viendo Es que Nah No tengo palabras Todavía el avance No Todavía el avance No señores En fin ¿Qué más? Bueno Todos felices Todos contentos Aquí todos animados Para hacer la canción Y todo Después del meeting Y todo Y ya han hecho la canción Es lo que decía La portada Es que Esto lo tenemos En portada del vídeo De Naked Blue Se llama creo Brutal 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 ¿Y qué pasó Al final del capítulo? Pues Chan Chan Sorpresa Se acaba anunciando Al final Del esto Que la ronda final Será la siguiente Que por cierto Pasaron todas Al cien por cien Estaba nervioso también Por cierto Por si no pasaba alguna ¿Y qué pasa? O sea Soy un panda No soy un panda insensible Bueno El caso Al final del capítulo Panda Nos dice Que va a ser la ronda final En la cual Va a hacer un live Una presentación De Las siete Sí, sí Las siete Habéis oído bien Son nueve Las siete ¿Qué quiere decir eso? Todas se quedan impactadas Yo también Quiero impactado ¿Qué sucede? Que dos Van a tener que ser eliminadas Sí O sí O sea Que solo van a pasar Al final siete ¿Cuál es el problema? Que dice que Las siete Van a ser Eliminadas Por votación Entre sus compañeras Por eso dice Convérselo Y decidan Quienes serán Las dos Que se irán ¿Qué va a suceder esto? Va a haber O sea Que por cierto Esta carta antes del ending Pone para la familia El donante O sea Que lo escribió Susune Y lo ha enviado ¿A quién se lo ha enviado? No sé No sé Es lo que dice Nosotros tenemos que Votar Te puso Salseantes Aparte del final Y sí que te diga Eso para anda Y que tenga Aquí está En el que Pues sí Tenía razón Que te lo pongan Al final Y todo Que Te quedas con Cara de ¿Qué? 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 Mirad mi escena en directo Lo podéis ver Que está Subí ayer Lo podéis ver Que me quedo Con el culo Y con la boca abierta Impactadísimo 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 O sea No tengo más paladaje Me quedé en plan Me tiene una embolencia En plan O sea No De verdad Lo juro Me quedé flipadísimo Con el capítulo Al final Sobre todo Sobre todo Al final Me gustó como Arreglar la situación Que encima Te muestran la escena Como lo pelaron A Susune Y todo Y dije No No lloro Porque esto Me recordó A A KonSakura Que la pelaron Igual Y dije Aquí no lloro Pero bueno Lo que venía La carta De donantes Y todo No vaya a ser Que la hermana De De Elena Tenía también De donantes Y Se lo dio a ella Por eso dice Que este no es Mi cuerpo A mí Masusune Y dice Esto no es Mi cuervo Este no es Mi cuervo Muchas referencias Bueno en fin El capítulo El verdadero tono Del corazón Pues 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 Veremos que va a pasar El verdadero tono Del corazón Verdadero sentimiento No sentimiento Tiene sentido Pero es algo Del verdadero corazón Algo así Tiene que ver Bueno en fin Dice La tarea de volación final O sea la tarea De ronda final Es mostrar las canciones Originales De las siete personas Seleccionadas Se reveló Que las dos personas Que se retirarán Se decidirán Por votación Entre los miembros Todo lo que he dicho Ahora mismo Las nueve personas Que han profundizado Su relación Están terriblemente Disgustadas Yo no quiero Que nadie se vaya Tío Yo no quiero Que nadie se vaya Yo no quiero Que nadie se vaya Pues ya está Pues ya está No tenía que hablar ¿No? Pues ya está Vamos a ver Si ahora nos avanza A ver Que nos trae Porque es que Se está poniendo Me cago en mis muertos Se está poniendo Me cago en mis putos muertos Se está poniendo Pues que Yo aquí digo Que se va a venir Toda la mierda Porque es que Que se van a votar Y todo Se va a venir Toda la mierda Yo os lo digo en serio Aquí vemos aquí A Shiori La están grabando Por esto porque está El SP aquí La marca Están grabando Vemos a Shiori Muy triste Muy deprimida Vemos aquí a Panda Imagino que esto Inicia así el capítulo Y diciendo otra vez De nuevo La ronda final Aquí vemos aquí A Nagisa Dibujando Algo personas Stickmans Vemos aquí a Nagisa Usando sus estrategias De seducción Para que no la eliminen Seguramente Vemos aquí A O también En la sala de entrenamiento Vemos feliz sonriendo No sé si están Haciendo el diario O de Quien va a ser eliminada Aquí Y reina Esto es lo que me impactó Yo lo vi Ya he visto Tamañanas y imágenes Justo Dena Aquí la vemos Como super mega ultra Hiper angustiada Y desesperada Lo cual Cuidado Algo ha pasado Algo ha pasado Porque ya El ojo de reina Lo dice todo Está en plan De Como que Flipando Algo ha visto O algo ha pasado Y se acaba flipando Y aquí vemos a Susu También impactada Bueno más que impactada Está sorprendida De algo que ha visto En cambio Reina estaba impactada Pero de cague Se va a venir Toda mierda Yo lo digo Se va a venir Se va a venir Toda la mierda Se va a venir Haced caso Disfruta el avance Y ahora comentamos Es que se va a venir La finalidad La próxima La verdad Es que Será que Es que Es que La primera La primera Es que Que Es que Es que Es Yo lo huelo Yo lo huelo La verdad Yo lo estoy Oliendo Ya ¿Taba el volumen Bajo? Ni puta idea Me había fijado Loco O sea Tenía el volumen Bajo Pues La verdad La verdad Bueno, en fin, porque me olvido a veces, tío, es que me olvido. Ah, es este álbum en alto. Bueno, no vamos a escuchar, ¿no? Bueno, sí, lo vais a escuchar, pero entendéis. Bueno, va a empezar. Vemos aquí a Nodoka. Voy a asistir un momento. Vemos aquí a Nodoka, aquí un poquito normal. Están grabándola a todas. Nodoka la llevamos muy desesperada, porque Nodoka ya sabéis que a Nodoka se anota mazo. Nodoka está tomando el teo como medio tranquila y simulándolo. Aquí vemos a Hiromi atrás muy triste. Nao, digo Nao. Au, la vemos traumatizada. Los ojos yo le siento traumada. Nagisa, no lo sé. Bueno, vamos aquí a Susuna, aquí tocándose el kokoro. Desesperada. Usted no quiere que... Imagino que está diciendo, yo no quiero que nadie se vaya. Nagisa la vemos traumada. Yo no sé si estrategia o no. Yo no lo sé. Pero yo la veo desesperada, Nagisa. La veo llorando. Estoy llorando. Mírala. Está sellozando. Aquí vemos que Mako se cabrea. Aquí vemos a Gasca. Se están grabando. Todo esto se está grabando, eh. Todo esto se está grabando. Vamos a Mako, que se levanta. De la sí, están hablando todas. Mako se levanta cabreada, porque se anota. Uto también le está discutiendo. A Mako le está discutiendo. Shiori se queda impactada, en plan de... Nani. Shiori y Uta se tapan los oídos. Algo está haciendo Mako, pero es que se tapan los oídos. Susune aquí va sonriendo. No sé qué está diciendo Susune, porque ya vamos un poco feliz. Esto de reina, reina está impactada. Yo no sé qué ha visto en la carta, pero es que está reina flipando. Luego vemos aquí que está trayendo una carta... No, una carta, no. Un librito chiquitito. Este de reina. De la habitación de su hermana, porque esto es la habitación de su hermana, ¿vale? Creo. O recuerdos que... No sé si son recuerdos de ella o qué, pero esto es de su habitación, de su hermana. Y obviamente ella no puede ir a su casa ahora. Mal rollo. Algo ha recordado, algo ha visto, ha recibido una carta, no lo sé. Estoy que me está pitando la mente. La mente, gente. Me da algo. Por fin hemos llegado, después de llegar, por cierto, también dijo Panda, que había dicho que es la primera vez que todas pasan la segunda ronda también. Aquí estoy diciendo, después de hacer un récord histórico de que nadie ha sido eliminada, hemos llegado a la ronda final. Y la ronda final dice que es una presentación en Tokio a base de eliminación. Que tendrían que decidir quiénes irán a esa final y quiénes no irán. O sea, no sé si ha dicho quiénes irán o quiénes no irán a esa final. O sea, los verdaderos sentimientos, los verdaderos, el verdadero corazón, como hemos leído antes, el verdadero sentimiento, el verdadero valor del corazón, algo así, pone. Por fin ha llegado a la parte más emocionante de todo. Se va a armar los putazos. Yo estoy ya viendo a Gascaps ahí cabreada, sobre todo a Mako la veo cabreada. Yo veo a Naguisa traumatizada, veo a Sior impactada o no sé qué. Yo no sé. Se está poniendo peor. Yo se está poniendo lo peor, se está poniendo peor. Ya os lo digo. Se está poniendo caldeante. Tengo miedo. Tengo miedo. Veremos qué va a pasar el viernes. Es que, joder, se está poniendo todo fuerte, fuerte, pero fuerte, caldeante. No sé qué va a pasar, gente. No sé qué va a pasar. En fin. Pues nada, el viernes lo veremos, gente. Yo aquí lo dejo. Está impactado. Ver la canción de Naked Blue. Y me sale justo aquí, encima de su surrena. Y nos vemos. ¡Ale! Hasta la próxima.